Música Jimena Varón, furiosa con Daniel Osvaldo, lo destrozó en las redes sociales la actriz Hildo de Mandril a su expareja y sostuvo que fue un error haberlo elegido como padre de su hijo. La guerra entre Daniel Osvaldo y Jimena Varón sumó un nuevo capítulo. Luego de que el exfutbolista escribiera una tarta para reivindicar su rol como padre, la actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para despacharse contra el padre de su hijo en durísimos términos. A través de una serie de historias, Jimena se sinceró. La actriz contó que siente que fue un error haber elegido a su ex como papá del pequeño Morrison. Además, aseguró que ella es la principal figura en la vida del pequeño de cinco años. Las historias fuerte mensaje del hermano de Daniel Osvaldo contra Jimena Varón, no puedo dormir. Tengo una bronca adentro. Estuve todo el día haciéndome la zen, pensando que no valía la pena rebajarme a contestar, arrancó Jimena. Y continuó, tengo siempre como esa dosis de culpa de decir, ¿dónde decidí procrear? Si uno anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma. A continuación, Jimena relató que ya superó esa situación y aseguró que se perdonó a sí misma. Al nene se lo cría con amor y se le explica a mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo. Sola, adelante, laburando, pagando el alquiler, pagando el colegio, que vivimos en un país que sale 600 miles de dólares comprar una lata de atún y un paquete de fideo. Juntando la guita para Disney, 42 el dólar, lleva lobos de vacaciones la con, de mi vieja, no contenta con todo lo dicho, Varón, continuó su descargo. Amo a mi hijo. Es lo mejor que me pasó en la vida y lo hago con placer y pasión. Pero no tengas el tupe, por favor. Y mi humor y lo que a mí se me ocurra decir a modo de chiste, agradecelo, papu. Porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos, es gracioso. Sentenció, y continuó, no voy a hablar, no te voy a amenazar con que voy a mostrar cosas. Sería una pavada hacerlo. Pero no lo voy a hacer porque tengo un hijo de 5 años, que es maravilloso, que es lo único que me importa, que él sea feliz y esté bien. Sí, te puedo recomendar que cierres el or, no saben nada, antes de irse a dormir. Jimena lanzó una frase letal contra Daniel Osvaldo, y si te parezco a una madre de M, deberías aparecer y educarlo vos. Ser cómplice de una madre de M, te hace un padre de M, también.